Vice Presidente, buenas tardes al Ministro y a los colegas comisionados. A mí me preocupan varias cosas de estos tres créditos y del traslado que se ha mencionado. Algunas ya las han recogido muy bien las colegas que me antecedieron de la bancada del cambio democrático. Sin embargo, hay otras que yo quise entender. La primera. En el traslado de partida, que como bien mencionó la diputada Abrego, es alarmante la ejecución del IDAN, se habla de 500.000, 400.000 y 40.000, es decir, casi un millón, para material y artículos de seguridad pública. ¿Usted sabe específicamente para qué le van a dar ese uso, señor Ministro, Presidente? Para contestar, el señor Ministro Pino. Chalecos y cascos balísticos. Son los chalecos que normalmente usan nuestras unidades de policía para la protección de ellos mismos y los cascos. Nosotros, es importante, acuérdense, son 30.000 hombres. Nosotros tuvimos un problema de orden público en Colón, donde dos unidades fueron baleadas. Doy gracias a Dios que no perdieron la vida. Uno de ellos cargaba su chaleco. Y yo tengo que velar por la protección de mis unidades. Que se ordena todos los días salir a la calle. Que se meten en barrios populares, áreas rojas. Y el chaleco balístico es un medio de protección que tiene el policía normal y el casco también. Y eso lo usan los grupos alfa, normalmente en la ciudad de Panamá y en todos los lugares de Panamá. Así que el policía tiene que salir protegido. Es casco y chaleco balístico. Para preguntar al diputado Juan Dio Vázquez. Gracias, presidente. Gracias, ministro. ¿Cuántos chalecos? ¿Cuántos cascos? Para contestar el señor ministro o cualquiera de las personas que lo acompañan. Ha sido usted bien designado. Nombre y cargo para que conste en acta. Sí, le doy la palabra a la ingeniera Laúz. Es la directora de finanzas, señor presidente. Para que conteste la cantidad de cascos y chalecos que son para las tres instituciones de seguridad. Hola, muy buenas tardes. Elizabeth Arauz, directora de administración y finanzas. Señor diputado, mire, los precios de mercado, los cálculos aproximados que tenemos para un chaleco balístico. Es aproximadamente de 365 valuas cada uno. Y el tema de los cascos también va más o menos por ahí. Pero obviamente esos son apenas valores aproximados. Todo eso va a precio de mercado. Y sería esa la cantidad con la que podríamos más o menos manejar. Los resultados serían ya dependiendo de los valores que salgan en la licitación o en las cotizaciones en línea. Pero esos son los precios de referencia con los que nos estamos trabajando. Gracias. Para la pregunta del diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, vicepresidente. El ministro llama a mi atención un tema que él mismo presenta a la mesa con el tema de lo ocurrido en Colón hace algunos meses. Usted habló de dos unidades que recibieron impactos de bala y que, gracias a Dios, ambas permanecen con un estado óptimo de salud. ¿Cuántos chalecos necesitamos? ¿Cuántos chalecos han perdido su uso producto de esos impactos que reciben? ¿Cuántos chalecos son necesarios? Mi cálculo, me corrigen, estamos hablando de 2.500 cascos y chalecos por el millón que me están pidiendo. ¿Aproximadamente? ¿Cuántos son necesarios? ¿Cuántos se usan al día? ¿Cuántos se malgastaron el año pasado? Y lo último y más importante, ¿cómo esto es un imprevisto, si tan importante es? Para responder el ministro Pino. Sí. Si yo le digo aquí y le respondo a usted cuánto necesito realmente, y si usted me consigue en la plata yo me pongo feliz. Nosotros lo que estamos pidiendo es lo mínimo necesario para esas unidades que entran a esos lugares de área roja. Como le digo, porque es una responsabilidad que tienen los líderes, los oficiales, y yo como ministro de seguridad. Por eso muchas veces hemos hablado del presupuesto del Ministerio de Seguridad aquí. Y a mí me ha tocado en temas de pandemia, y que las cuales todos ustedes han sido testigos de los recortes de presupuesto que ha tenido el Ministerio de Seguridad. Porque el Ministerio de Seguridad en el año 2020 y 2021, por ser Ministerio de Seguridad, también lo ajustaron, porque la pandemia era una necesidad número uno de la población panameña. Lo que estamos pidiendo aquí es lo mínimo necesario para un equipo de la fuerza pública. Si yo le hago el cálculo de lo que yo requiero anualmente aquí en chalecos, que tienen un periodo de vencimiento de cinco años, depende de lo que compre, porque de mejor calidad más tiempo demora el vencimiento. Los cascos sí no tienen un periodo de vencimiento, porque son cascos bien fuertes y resistentes. Y es por eso que hemos sido bien cuidadosos, señores, bien cuidadosos, bien humanos, se puede decir, en pedir lo justo y necesario que necesitamos para seguir funcionando. Y yo tengo una buena comunicación con el MEF, porque he comprendido lo que ha pasado por el país. Y el MEF me está dando para seguir adelante, pero en periodos cortos de tres o cuatro veces al año. Y son cosas que normalmente usamos nosotros, comida, combustible y equipo de protección. No son armas, son equipos de protección para nuestras unidades. Es un millón de dólares, pueden ser que alcancen para 800 mil unidades, lo dudo, lo dudo por la cantidad, porque yo tengo que comprar el mejor equipo. Ha sido duro, difícil, pero cuando uno presenta el presupuesto al MEF, que es el presupuesto real que uno necesita, por lo menos en este año 2022, por primera vez tuvimos un tope, un presupuesto tope, hasta donde yo podía llegar. Entonces, yo tenía que administrar esos recursos para seguir funcionando. Pero si yo pido lo real, como debe de ser para un ministerio de seguridad, porque la seguridad no debe ser frágil, en ningún momento, le aseguro que los costos serían sumamente altos. Yo hasta ahí le puedo contestar, señor diputado, no puedo irme al dilema del detalle, porque no lo tengo aquí a la mano, y tampoco me quiero equivocar. Tampoco me quiero dar una respuesta apresurada, que después, con mucho gusto, yo se la respondo a usted. Pero sí usted ha visto que la forma en que se ha manejado el Ministerio de Seguridad en su presupuesto, en su educación, en su ejecución, ha sido eficiente, ordenada y correcta. 940 mil es algo que nos ayuda. Eso sí le digo a usted. Gracias. Para preguntar al diputado Bandido Vázquez. Gracias. Mire, ministro, yo le voy a decir algo, que yo creo que es parte del problema que tiene usted, y más que usted, el país. La seguridad no es romántica. No es que las unidades necesitan y las unidades entran. Yo reconozco la labor que hacen los policías honestos de este país. Pero si yo hago una pregunta, ¿de cuántas usted usa? Y usted me puede responder, ese es un problema que tenemos. Porque yo no compro más lo que necesito. Es un problema que tiene el Estado hoy por hoy. Y un Estado que de verdad practica austeridad, no compro más lo que necesita. Si usted se sienta aquí a decirnos a nosotros que tenemos que fiscalizar por Constitución y por ley el presupuesto y el Estado, y no sabe cuánto usó el año pasado, y no sabe cuánto necesita, si necesita 100 mil, tiene que decírmelo. Pero no me puede decir a mí que esto es lo menos, y que el presupuesto, y que queremos más. Yo creo que también quisiera más seguridad en San Miguelito, donde hace una semana falleció un joven menor de edad, víctima de un hurto, de un robo a mano armada. Entonces, tampoco vamos a quedarnos en esa discusión que no es técnica, sino la de cifras claras. Entonces, le vuelvo y le consulto a ver, Presidente, si tal vez explico mejor la pregunta, y usted me responde. El año pasado, Ministro, el año pasado, ¿cuántos chalecos y cascos ustedes perdieron? ¿Cuántos usaron? ¿Cuántos compraron? Presidente. Señor Ministro, señor Diputado, el señor Ministro sí tiene la obligación de contestarle, si no tiene la respuesta, se la puede mandar por escrito al señor Diputado. Señor Ministro, para contestarle al señor Juan Díos Vázquez. Gracias, señor Presidente. Vuelvo y caigo, vuelvo y repito. Y hay que comprender, y le pido que me comprenda. Yo tengo dos años y medio en el puesto, y yo no he podido dotar a la policía, como se debe de ser, porque no tengo el presupuesto asignado. Ni tanto en equipo policial, no he podido dotar porque me agarró la pandemia. Y he tenido que ser, tener un manejo correcto, porque no he podido, no he podido. Y este año que pensaba que era el año 2022, tuve un tope de presupuesto. Así que yo no le puedo decir que yo compré el año pasado, porque yo no compré el año pasado. Y si compramos, compramos algo mínimo. No compramos, me está diciendo la directora de finanzas. Así que no compramos. Y quiero que entiendan el tema presupuestario. Yo tengo los requerimientos que necesitan para la fuerza pública, para la policía, nada más, en equipamiento. Para la policía nacional. Entonces, quiero que haga un entendimiento y que usted entienda la situación para que pueda comprender. Porque si no la comprende, no está centrado en lo que está pasando en el país y en el tema presupuestario. Lo que estoy pidiendo es algo mesurado aquí, algo que me ha podido el mes otorgar para mejorar esa protección de mis unidades de policía. Porque si yo voy a lo ideal, no lo he podido hacer. No lo he podido hacer. Porque el tema presupuestario es el tema presupuestario. Yo no puedo inventar un poquito más allá de lo que no tengo. Gracias. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. Mire, Ministro. Yo voy a discutirle, a debatirle a usted este tema en el ámbito que usted quiera. Y si me quiere hablar de lo ideal, yo le voy a hablar de lo ideal. ¿Sabe qué no es ideal? Que en 15 días en San Miguelito, entre el 1 y 15 de junio, se hayan registrado 71 delitos. Entre homicidios, hurto y directos con droga. Eso no es ideal. Y que usted me diga a mí, como si fuese un problema, que usted tiene dos años en el cargo y es poco lo que ha podido hacer con el respeto que se merece, es doblemente un problema. Porque es que yo no puedo entender. Como usted dice, que es que yo no entiendo la realidad. Cuando usted ha salido a televisión en varias ocasiones, y le voy a preguntar ahora para que lo vuelva y lo diga, que es que estamos haciendo lo mejor posible. Y las cifras siguen aumentando. En varios tipos penales, siguen aumentando. Como por ejemplo, violencia doméstica. Suben en Capira, suben en Colón, suben en Panamá, y suben en San Miguelito. Pero usted tiene cada año más dinero. No tiene el que querrá, pero tiene cada año más dinero. Y las denuncias siguen aumentando. Y las mujeres siguen falleciendo. Hace creo que unos días ha sido un femicidio. Yo quiero que hablemos de eso. Dígame a mí si usted comprende eso. Y no me diga que yo no comprendo. Porque a diferencia de usted, ministro, con el respeto que se merece, usted está en mesas, detrás del presidente, vestido de blanco, no sé cuántas horas, yo estoy en la comunidad. Yo hoy también se me estoy en la mañana. Ayer también. Antes de ayer también. ¿Sabe dónde? En el Cucuy. ¿Usted ha ido al Cucuy, ministro? Porque ahí no he visto ni a usted, ni a sus unidades, ni con chaleco, ni sin chaleco. Ustedes somos responsables y cuidadosos. Aquí yo tengo muchas diferencias con mis colegas, pero si alguien comprende la realidad de su área, somos nosotros. Usted no. En el apartamento donde viva o en la casa donde viva que debe tener que 10 o 15 escoltas, yo no los tengo. Y mi gente tampoco. Si vamos a respetarnos, vamos a respetarnos. Y ahora vamos a hablar de lo que yo sueño. ¿Sabe qué yo sueño? Un Panamá que no haya femicidio. Un Panamá donde la violencia de género y violencia doméstica disminuya, no aumente. Pero eso no está pasando. Ni en dos ni en tres años que lleva su gobierno y usted como ministro. Entonces, ¿cuál es el problema? Será el ministro. Como atinadamente dijo la colega del CD. Y ahora que revisa eso, entonces, ¿no? Si no es usted alguien que pueda bajar las cifras. Porque es su trabajo, no es bajar las cifras, yo no sé cuál es. Y quisiera que usted me lo diga ahora. Entonces, si vamos a hablar de conocer la comunidad, usted me avise, nos sentamos a dibujar un mapa y yo le digo cómo va la cosa. Y si quiere hablar de lo ideal, también se lo puedo decir. Pero vamos a algo más interesante, ministro. Usted está pidiendo 43 carros pick-up para Chorrera, Rayján, Alcaldedía y Chilibre. ¿Cómo los va a distribuir? Para contestar el ministro Pino. La distribución de los carros. Sí, la distribución de los carros va a ser equitativamente. No tengo la cantidad. Oiga, yo le vengo aquí a hablar de la forma estratégica. Si yo le vengo aquí a disminuir, ¿cómo lo voy a repartir? En cada de estos lugares, en cada de estos lugares, yo le puedo inventar, pero yo no le quiero inventar a usted. Lógicamente que tengo que hacerle en base a cantidades y demandas que hay en estas zonas policiales. Eso hasta ahí le puedo responder yo. Y yo creo que, señor diputado, que si yo vengo aquí y con usted he hablado varias veces y siempre hay un respeto, ese respeto debe mantenerse y no aprovecharse de estas incurstancias para levantar la voz o para tratar de dejarme a mí como ministro de seguridad del país, porque yo siempre he sido respetuoso y siempre he tratado de ser comprensible y tratar de hacer esa comunicación efectiva que debe haber. Y yo lo he hecho siempre. Lo he hecho siempre. Lo que quiero que traten de entender, ustedes traten de entender que el presupuesto que yo tengo este año 2022 no fue el solicitado, fue el asignado porque tuvo un tope y yo tengo que jugar con ese presupuesto para poder seguir manejando el Ministerio de Seguridad. Y las cifras de este año, el año pasado y este año especialmente han bajado como se ha dicho públicamente. de que hay altas y bajas, sí la hay y en momentos difíciles muchos más. Gracias. Para preguntar el diputado Juan Diego Vázquez. No, ministro, no se confunda. Yo creo que aquí el que no ha entendido la forma en la que tenemos que conversar con esa franqueza y claridad que hemos conversado como usted lo dice en otras ocasiones, pero usted jamás ha desconocido si yo conozco la realidad. Entonces, por eso yo le pedí de la manera que pueda pedirle que no vuelva a insinuar al menos que yo y de nuevo mire que meto a mis colegas o que alguno de mis colegas no conoce la realidad delincuencial al menos de su zona cuando al menos en mi distrito hay un problema grave de delincuencia que debemos compartir. Entonces, yo lo que pediría es entender que no no hay un problema en cuanto a esa realidad y dos que tenemos que entender cómo vamos a hacer la discusión y que en efecto tienen que ser ambas vías y si de allá para acá la hay créame que de aquí para allá la va a haber. Usted acaba de decir que no sabe cómo va a distribuir los vehículos. Chorrera y Arraiján son dos distritos dos de los distritos más densamente poblados del país. Alcalde Díaz Chilibre son corregimientos. Cada uno tiene una diferencia no solamente administrativa sino como usted debe saber tiene una cantidad determinada de estaciones de policía en algunos más en algunos menos justo por lo que le digo unos son distritos o dos son corregimientos. Si usted me responde a mí equitativamente no me queda claro cómo se puede hacer una equivalencia entre dos distritos y dos corregimientos y ni siquiera entre uno y el otro. Vía adicional y es que eso quiero llegar. Usted va a comprar 43 unidades. ¿Cuál es la incidencia del delito en esos cuatro distritos para poder entender a qué áreas va a haber? Yo conversaba hace unos días con la colega Bayarino aquí a mi derecha y hablábamos de Veracruz. Si usted me dice es que yo estoy registrando ¿por qué? Quiero explicar lo que está ocurriendo. Para poder hacer política criminal real tenemos que basarnos en estadísticas que usted me dice que adolece en su conocimiento al menos en este momento en particular. Si usted me dice a mí yo voy a comprar 43 autos porque en el distrito Barraiján el delito tal ha aumentado en esta área de esta zona policial tal en esta zona policial y tal en esta y voy a ponerle cinco, cinco y cinco yo le digo ah perfecto tiene sentido. Pero si uno me trae a mí una información que me diga por qué esa región porque qué pienso yo pero por qué no San Miguelito porque yo le puedo decir tres cuarteles de dos de mis zonas que no tienen me dicen a mí pues que no tienen carro seguramente mis colegas igual. Entonces yo lo que quiero entender es esa incidencia delincuencial cuál es por qué se refleja en ese aumento de presupuesto y lo tercero y más importante señor ministro si hoy le aprobamos o si hoy se aprueba pues con los que voten a favor y en contra esas 43 unidades dígale a la diputada de Arraiján de los diputados del oeste y bueno creo que no hay ninguno del norte pero lo que pasa en el norte me afecta a mí en San Miguelito cuánto va a bajar el delito porque eso es lo más importante si yo le voy a dar a usted un millón para comprar carro usted dice aquí específicamente los objetivos que va a bajar el delito ¿cuánto? ¿cómo? ¿cuáles? presidente para contestar el ministro Pino sí el año pasado en diciembre el año pasado en diciembre se entregaron 15 vehículos a San Miguelito se entregó a Colón San Francisco y otras provincias estos lugares no dependiendo en Colón fueron aproximadamente 20 vehículos en San Miguelito fueron 15 vehículos y estos lugares que se ha hecho mención para donde van los vehículos son lugares donde no se le ha entregado vehículos porque la provincia de Chiriquí Herrera Los Santos Veraguas Colón ya se le ha entregado vehículos el año pasado San Francisco a estos lugares y San Miguelito en diciembre se entregaron los vehículos a San Miguelito estos vehículos son para estos lugares donde no se le ha podido dotar de vehículos no es que hemos escogido estos lugares porque por una decisión unilateral sino que los vehículos que se compraron el año pasado fueron dotados en los lugares en otras provincias de incidencia entonces estos vehículos 43 vehículos van a ser dotados en estos lugares donde no se le ha podido dotar de vehículos para preguntar diputado Juan Diego Vázquez si presidente soy clarista va a ser larga y que tenemos varias partidas voy a terminar con esto para insistir en un punto porque lamentablemente señor ministro no cuenta el día hoy con la respuesta que le he preguntado o la respuesta que me dio salvo que yo la había mal interpretado no es la que yo esperaba si entonces la entrega de recursos que forman parte de la estrategia de combate al crimen está basado en a cuál le di y a cuál no le di en vez de en dónde hay delitos porque por ejemplo si usted me dice a mí que en Chorrera y es un ejemplo nada más porque sé que no es el caso no hay delitos o no hay la magnitud de delitos como hay en San Miguelito yo no no porque ya no le he dado le voy a dar y en vez de a San Miguelito yo le doy a donde se necesite y aunque yo puedo entenderle que tal vez en todos lados se necesita yo insisto si seguimos romantizando y seguimos manejando la seguridad justo como que ah bueno hoy doy aquí mañana doy aquí ayer día allá pasado día allá y no basado en la data porque ustedes sabemos que hay áreas específicas donde se generan delitos específicos con tal incidencia si no trabajamos con esa información no vamos a poder hacer inversiones efectivas y eficientes que puedan apuntar a tener ese resultado termino con algo aquí hay un un último crédito adicional que tiene que ver con una compra donde se muestra la especificación técnica de la alimentación mortadela de pollo en tubo es parte del contrato sopa instantánea de vaso paquete de empanada de maíz paquete de empanada de maíz de carne y de pollo ¿por qué hago esta pregunta? y tal vez las licenciadas ni usted por temas de de la pericia no digan que por nada más no sean las personas adecuadas para responder pero esto es por lo que le entendí para el consumo de los agentes de la fuerza yo no estoy seguro ministro y quisiera entenderle y yo sin haber vivido eso que vive la gente y eso no lo pongo en duda pero no estoy seguro señor ministro que un agente de la fuerza pública un alimento además suministrado por el estado porque ya lo que él come es derecho de él debe estarle dando a las unidades sopa china que se me ocurren pocos pocos alimentos con más sodio que genera retención de líquido y que genera algunos estados como estamos viendo y sed además y cansancio mortadela de pollo y empanada frita porque maíz es frita para freírla no estoy seguro que sea el alimento adecuado para los oficiales porque aquí yo no puedo cuestionar que se le dé pero la pregunta es que le estamos dando y entender si eso responde a algún análisis nutricional que se debe hacer para la fuerza pública o a qué responde mi última pregunta presidente y gracias gracias diputado para contestar para contestar el señor ministro pino el alimento que se está pidiendo aquí de consumo humano hay una variedad algunos son para dotación de los comedores otros para las unidades tácticas que llevan un soporte operacional y que puedan obtener un almuerzo se puede decir rápido donde los agarre el momento nosotros tratamos de que estos alimentos vayan a comedores donde se preparan el consumo humano como hemos tenido que realizar en esta época donde hemos reforzado la provincia de la provincia de Chiriquí y Beragua hemos mandado consumo que es preparado en los comedores que tiene la policía el Senan y Senafron para poder darle el consumo humano o la dieta normal que llevan las unidades el asunto como usted dice de la sopa china que viene totalmente sellada es un asunto que las unidades utilizan y es un recurso adicional cuando ellos tienen que salir un poco más allá donde no tienen acceso a un comedor y muchas veces tienen que buscar la forma y uno tiene que darle la bolsita se puede decir de alimento la ración la ración seca para que ellos puedan solucionar en un momento dado su comida o su almuerzo que corresponde mientras le llega el almuerzo que se le lleva al puesto de trabajo es difícil pero este es algo que a nosotros nos ha funcionado y si las instituciones de seguridad pública cuentan con su régimen alimenticio ya con su la forma en que ellos consumen tiene su dietista dietista lógicamente hay instituciones que tienen más capacidad de cocina que otras por lo menos si usted me habla a mí del senafrón el senafrón cocina la comida que se consume consume la comida que se cocina el senán también tiene esas capacidades pero la policía no tiene tantas capacidades para se puede decir preparar alimento entonces en esta época hemos tenido que sacar unidades a áreas remotas y tenemos que darle como dice los gustos necesarios para que ellos puedan llevar preparar en un momento dado no sé si la licenciada quiere decir algo más permiso señor ok señor ministro nombre y cargo para que contenga esta sola la dirección administrativa entiendo que el señor diputado se refiere específicamente al crédito adicional para el pago a la empresa vikingo correcto el ministerio de seguridad tiene un contrato de alimentos en lo cual solicitó una serie de renglones en particular en este caso se trata de pago de deuda el año pasado por diferentes situaciones presupuestarias no pudimos cumplir con ese presupuesto y este año lo que queremos es hacer ese pago en cuanto al tema de los renglones que están dentro de ese contrato es un contrato muy variado en realidad incluye vegetales productos cárnicos enlatados y si usted va a ver allí también un renglón de la producto de la sopa china que usted señala pero si viera el total de los renglones se daría cuenta de que en realidad son muy chiquitos los que están en esa área se trata de mantener una dieta balanceada para todas las unidades y también hay que tener en cuenta que estos productos viajan a sitios bien distantes algunos de ellos se ponen aquí y se llevan hasta las islas para que allá se puedan preparar así que hay de todo un poco en realidad una combinación de productos para que no sean perecederos para que duren y para que logren el objetivo final que es alimentar nuestras unidades gracias gracias tiene la palabra